El municipio de Almirante Brown prepara una agenda cultural virtual con un especial por el Día de la Independencia. Comienza el jueves 9 de julio, a las 15 horas el rato de Selmira y a las 20.30 la compañía Cabeza de Alfajor se suma a la recreación de los más pequeños del hogar. Más tarde, a las 21 horas, en el marco de la propuesta denominada Archivo Común, un programa de debate histórico en formato TV, se estrena un nuevo capítulo con un especial del 9 de junio. Para el viernes 10 a las 15 horas llega una vez más el taller de macramé, a las 18 otra puesta de la muestra contemporánea online y a las 20.30 se ofrecerá un taller de guitarra. Para el sábado 11 la iniciativa NINX Creativos en Casa llega a las 15 horas con el fin de impulsar la creatividad de los pequeños y en medio de la cuarentena. Finalmente la semana cierra con una jornada del domingo 12 de julio colmada de música. A las 18.30 llegan las nietas de Mario, la agrupación conformada por Mario Varela, abuelo, en guitarra y voz y Eliana y Damaris, nietas en percusión, piano, violín y voz. Desde sus inicios han recorrido numerosos escenarios de la región, mientras que a las 20.30 horas es el turno de Alejandro More con su taller de bombo legüero. Lo podés ver en Facebook, Instituto de las Culturas Brown. El municipio de Santiago del Estero prepara un espacio con actores turísticos que trabajan intensamente en la promoción internacional para reactivar el turismo en Argentina. A continuación algunos de los trabajos sobre Santiago del Estero. Entra a www.lastermasderriohondo.com y viaja desde tu casa para mirar la belleza de Santiago del Estero desde el aire o un recorrido virtual en 360 grados en el Museo del Automóvil de las Termas de Río Hondo. Si sos fan de los fierros y el automovilismo, viaja desde tu casa y no te pierdas este paseo por el Museo del Automóvil en las Termas de Río Hondo. Pone primera y recorre de forma virtual el museo. También el sueño de los viajeros. Podés bailar folclore en Santiago del Estero. Cámara Argentina de Turismo. Ciclo Ampliar Destinos. Presentación Santiago. Tierra de Encuentro.